¡Abran pistas! ¡Abran pistas! ¡Abran pistas! ¡Abran pistas! ¡Oye, Judy! ¿Cómo andamos por allá? Y donde están las mujeres Arriba todo el mundo, arriba, arriba, arriba Arriba todo el mundo, arriba, 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 arriba Arriba todo el mundo, arriba, 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 arriba Esto que dice Rolando Cho Arriba todo el mundo, arriba, 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 arriba Arriba todo el mundo, arriba, 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 arriba Arriba todo el mundo, arriba, 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 Ahora sí quiero ver a todo el mundo con los brazos arriba, Barbosa ¡Gracias! 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 Yo quiero que me deshumpines y que me bailes sexy paraять a mi sabor Repito, para que todos me entiendan ¡Ay, mirá, mirá, que no es mentira! O bien sea la mujer, cada vez se mueve más atrevida Le gusta que le ponga el ritmo Le ponga el ritmo, le ponga el ritmo Le ponga el movimiento, lo demás es puro cuento Le gusta que el hombre la vire y que se muerda lo que yo Para ella conversa y así poder dominar yo Le ponga el ritmo, le ponga el ritmo Le ponga el ritmo, le ponga el ritmo ¡Muchas gracias! A ver, ¿qué dice? ¡Muchas gracias! Yo siento que volví a nacer desde el momento en que te conocí Mi linda linda Desde que de ti me enamoré Toda mi vida te la entregué Desde ese día Y no me quede espacio para nadie Soy solo tuyo Menos más que tuve suerte pude conquistarte ¡Muchas gracias! El que Dios te hizo fue para mí Eso no lo dudo Porque Dios tal no hubiese podido enamorarme De eso que este amor bello perdure todo el tiempo Que jamás se borre lo que siento Y piénsense que todo momento Tienes razones para vivir Para empezar y despertar Y diez razones para ser feliz Y contando tu amor nada más Conocerte y enamorarte Comprenderte y valorarte Respetarte y consentirte Entraerte y pasarte Ser de fiel y quererte No hay diez razones para amarte Lo juro que siento contigo Y no me quede espacio para nadie Soy solo tuyo Menos más que tuve suerte pude conquistarte ¡Suscríbete yносos! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Vamos a buscar! Y como decía mi papá Como decía el cacique Que de mi mamá para acá ¡Que vivan las mujeres! ¡Ay, amor! Y desde entonces mi amor es por ti Porque al mirarte logré descubrir Un poco pago Lo que siempre me he hecho feliz Y por eso será para ti Mi amor eterno es de No me quede espacio para nadie Solo tuyo Me enoja en que tuve suerte y pude conquistarte Sé que Dios te hizo fue para mí Eso no la duda Que de otra no hubiese podido enamorarme Y deseo que este amor bello perdure todo el tiempo Que jamás se borre lo que siento Y piense en mí todo momento ¿Qué razones para vivir? ¿Qué razones para vivir? Para descansar sin despertar ¿Qué razones para ser feliz? Disfrutando tu amor ¡Qué razones para vivir! ¡Gracias! 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 Y yo sé que no me queda 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 Quiere como 180 Pretendientes Quiere llamar y le diga ¡Morre y dale! ¡Morre y dale! ¡Morre y dale! ¡Morre y dale! Porque soy de aquellos que en calladitos comemos por debajo ¡Vaya! ¡Morre y dale! No lo digo todo el tiempo Solo dice 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 el tiempo El militar no quiere recorpor Quiero que cuando llegue el momento de verlo ¿Qué sucede, Marquería? Que viene con la sufriente arriba Al seguir le llego Creciendo el patrimonio Y ya saben que en su caballo Tiene un dedo Y es que la sube y la vagana De vez que dan un beso Y su lima está brillada porque Y yo sé que le pongo en paz Y yo sé que le pongo en paz Y yo sé que le pongo en paz Yo soy yo quien quiere Que le emocione Que se le emocione Y me está abierto Que le emocione Que le emocione Que le emocione Que le emocione ¡Gracias! 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 Dios me los bendiga, muchas gracias Mi miedo me fue en las fechas especiales No olvidabas de mí, hablabas de chocas con cifres de fallecos Me dejaba mi corazón, me tocó palabras de seras No olvidabas de mí, hablabas de chocas, decías te extraño Hoy quiero verte mi amor, poquito, poquito, poquito perdiste perdiendo Hiciste que fuera el payaso en tu circo y no me da la gana Ya te voy a ganar ahora que no quiero, si quiero contigo Venga, viste esa, ponte su maneta y ponte su centito y ábrete que yo... ¡Muchas gracias, mambo, muchas gracias! Porque los miles se montan para toda la vida, camino Dios te bendiga, me trinta, no hay más palabras Y no crees que hay amarguras en mi corazón Porque es tu estrella y sens Es tu racio que eres tu pobre,四 amigas, como te lo... Ábrete y checa, entre las que a mi me gustan ¡Me gustan! ¡Ábrete porque contigo no quiero nada! Una bulla, una bulla, una bulla Porque no es tanto dar el paso Si no, si no, deja la huella ¡Positivo! Vamos a cerrar el cargador ¡Positivo! José, va a ver, por algo Vamos a cerrar, va a ver, IVU Que cumple muchos años más ¡Muchos años más! ¡Y señor! ¡Hola, Román! ¡Hola, señor! ¡Aquí no lo encuentro así! ¡Que la luna no puede! ¡Que viva la soltería! ¡Pero que viva! ¡Hola, Román! ¡Hola, Román! ¡Oye, Yuri! ¡Y su ratonito! ¡Hola, Román! ¡Hola, Román! ¡Hola! Raúl, ¡Oye, Yuri! Repítame ese pase, compadre, Rolando y Choa, porque quien no quiso cuando pudo, con poca cuando quiera. Tengo fruto y franco, de nosotros y de nosotros, claro que sí, compadre, te voy a poner acá, chiquita. Como tú y yo que la abrió de esta quito, no le esperaba, ¿verdad? Besaste que la otra que tenía, la iba a venir por la entera. Como tú y yo que la abrió de esta quito, no te lo puedo dejar. Ahora sí quieres hacerme de todo, pero yo no quiero ya. Pero todos los padres ya van a decirme que se están muriendo. Pero ya no hay forma de que cambié la pena en mi pensamiento. Como tú y yo lo respeto y se dieron cuenta que yo quise amarte. Pero ya no creo que tú vuelvas a colarte y abrete que ya encontré. Ya que a mí me gusta, me gusta, ábrete porque contigo no quiero nada. Ya nada, ay, ve. No quiero decirme ese poco pa' toda la vida, toda la vida. Yo te bendiga, no necesito, no hay más palabras. Yo te bendiga, no necesito, no hay más palabras. Y yo te bendiga, no necesito, no necesito, no necesito. Porque tienes que llamar a la suerte, feliz, su arrogancia, miedo, buen amor. Amor, 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 amor. Y ábrete que ya encontré, que a mí me gusta, me gusta. Y ábrete porque contigo no quiero nada. Y ábrete porque contigo no quiero nada. Y ábrete porque contigo no quiero nada. Oiga lo que voy a decir Oiga lo que voy a decir La barra de esta sabrosa Yo me siento muy feliz Está cantando en Barbosa Como se le canta Yo me siento muy feliz Está cantando en Barbosa Se los voy a hacer saber Se los voy a hacer saber Digo en las frases sabrosas De los pueblos de Santander Yo me quedo con Barbosa En este verso exquisito En este verso exquisito Soy persona temerosa Santander es muy bonito Pero que viva Barbosa Yo canto con emoción Y hoy me llego de alegría Y de todo corazón Aquí está Martínez Lía Para el que no me conocía Cuando se quiere se puede Para el que no me conocía Cuando se quiere se puede Me llamo Martínez Lía Y soy el hijo de Dios Que me llamo Martínez Lía Lo dice Martínez Lía Con voz es bien importante Que viva Dios me decía Lo mejor de los cantantes Como mi papá no hay otro Y eso nunca nacería Y si nace o se cría Si se cría se vuelve loco Ejemplo para nosotros Ya bien lo que les canto Mi gente los quiere tanto Donde se mantigue el día Al sembrar todos los brazos Que quiero Dios me dé Un carajo Un carajo Si te equivocas no te las que voy a dar de la espalda enseguida porque tú eres su hermano igual que yo que sé que iba a ir solo por una llamada que decirte que fuera mi mano pero oye mi amigo ahí sin escucharte te basta más y manas ¿O acaso porque ella es mía? no puedo ser mi amiga nunca puedo hablarle mi amor no tengo que dudar pero te siento por un médico loco ¿O acaso porque ella es mía? no puedo ser riñante no nunca puedo hablarle mi amor no tengo que dudar que lo que se siento por un médico lo acaba a nadie mi amigo no se le promete un papá que la pasada es el campeón y de mamá la tarde mi amigo se le debe hablar ¿O acaso porque ella es mía? pero si mi amiga nunca puedo hablarle mi amor no tenga dudas que es lo que lleva por un médico lo acaba a nadie que es lo que lleva por un médico lo acaba a nadie del pase de la sonrisa de Dios en nombre de Jesús Cristo se nos dio la vida y nos dio la salud para estar bien del pase de la sonrisa de Dios Gracias Dios mío por tus bendiciones Por el Santo, por la vida, por la salud Por los hijos Que lo demás nos resolvemos nosotros Amén ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Que viva mi hombre! 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 ¡Si kevo el alma, si kevo el alma! ¡La eternidad! Si lleno el alma, si lleno el alma, la eternidad Momento feliz Quiero un cariño que saludó mi corazón Quiero la hora de partir En tu distancia Y mi sombra quedará De aquel amor Y mi sombra quedará De aquel amor Y mi sombra quedará De aquel amor Y mi sombra quedará Y mi sombra quedará De aquel amor Y mi sombra quedará De aquel amor Y mi sombra quedará De aquel amor Y mi sombra quedará Y mi sombra quedará Y mi sombra quedará Luego quiero volver a ver La marmoja Y mi sombra quedará 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 y mi sombra quedará, ya que la voy, y mi sombra quedará, ya que la voy. ¡Más, más, más! ¡Más, más! ¡Más, más! ¡El Vincorporario, Dios Revención! ¡Gracias! Recordemos a papá, recordemos. Yo quisiera volver al pasado y a mi silenciado Y escucharte de nuevo tan cerca que yo estoy ocupando Sentiendo un día de tu voz, las cosas que he hablado Cuando te confesas que yo, mi amor, cosa por él De lo cierto y de saber, solo era un sueño Enseguido, me viste rodando, un corazón viejo Enseguido, me viste rodando, una hermosa mía En el tiempo que no me cumplí, ser querido o bien olvidado Enseguido, me viste rodando, un corazón viejo Enseguido, me viste rodando, un corazón viejo Cuando diera, porque diera mi vida Yo mi padre, y yo con tanto que yo quiero Te voy a dar la boca, de mi vida loca Date un besito en la boca Te voy a dar la boca, de mi vida loca Date un besito en la boca No, 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 no Ay, se va a acabar mi vida Si tú no vuelves a mí Me volveré en los años Viviendo en el perdimiento Antes de los pies oíste Por siempre lo largo amor Sabía que me querías Y no me daba cuenta Que alimentamos con vos Deja que cuando te fuiste Ahora que cuando me haces He pagado Lo piso Ya déjame castigar Que yo puedo llevar los ojos Tantas No volveré a separarme de tu lado Y en ti tú todavía me amas Yo te regreso Ve que a ti he cambiado Y se me va a dejar en serio Para que veas Si quieres más pasado No sé qué antes Pero ya sé lo que he cambiado Para que veas Si quieres más pasado Vuelve, no río, vuelve, sin ti no vivo Que yo me voy a venir, tengo que tener mi mamá Y si mañana dice no puedo, es de paciencia y sigo esperando Y si mañana dice no puedo, es de paciencia y sigo esperando Y si mañana dice no puedo, es de paciencia y sigo esperando Y si mañana dice no puedo, es de paciencia y sigo esperando Y si mañana dice no puedo, es de paciencia y sigo esperando Y si mañana dice no puedo, es de paciencia y sigo esperando Y si mañana dice no puedo, es de paciencia y sigo esperando Y si mañana dice no puedo, es de paciencia y sigo esperando ¡Gracias! 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 No se preocupen que ahora vuelvo con lo mío Además que se hagan preocupados si lo de mi papá es mejor que lo de todo el mundo Vamos a parretear el nombre de mi papá y ahora seguimos con lo de nosotros ¡Vamos el polio! Ahí lo único que se salva son las espinas ¡Sí, señor! Oiga, la banda parratera, Raymond Ahí sigue el acordeón de Rolando Chava Y el canto del gran Martín Lía ¡R8! ¡R8! Si no ha sido mi culpa, que muriera ese amor no es divino Sabes bien que la vaina fue tuya, yo de bringa se le supondo Yo, yo soy un hombre, un hombre duelo Y es verdad que siempre voy a ser feliz Tú, 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 tú ya estás contigo Saben bien que ha partido mi culpa, que muriera ese amor contigo y no Saben bien que en la patria fue tuya, los lindos y el santo frío Saben bien que en la patria fue tuya, los lindos y el santo frío Saben bien que en la patria fue tuya, los lindos y el santo frío Mucho dolor querido me deje, al ser dolor tengo problemas Si pasino me dio a la mujer, cuide bien del hombre que lo quiera No te deje de pepe de ser mi piel, que tiene su bendición de verdad Saben bien que en la patria fue tuya, los lindos y el santo frío Saben bien que en la patria fue tuya, los lindos y el santo frío Saben bien que en la patria fue tuya, los lindos y el santo frío Saben bien que en la patria fue tuya, los lindos y el santo frío Saben bien que en la patria fue tuya, los lindos y el santo frío Saben bien que en la patria fue tuya, los lindos y el santo frío Vámonos a brindar, vamos a brindar, a brindar Que va a morir este toqueño Que no me ha fallado, que es agonoso Venga, se brilla con eso Venga, venga, venga Venga, venga, venga Oh madre, cómo está, un poco leído Y he llegado a su casa porque sé Que se vive con padre, se lo fue Y sé que quise, 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 quise conmigo Y sé que quise conmigo, quise conmigo Que recuerdo que daba, que recuerdo que daba Conmigo, la movida no había que morir Y sé que quise, quise, quise conmigo Y sé que quise, quise, quise conmigo Y por eso se hubo a un piseño Y tiene que ver, ya veja Y te pregunto a mi mamá Música Nosotros vamos a cuidarnos un poquito más La enseñanza que nos dejan nuestros padres Nuestros abuelos Pero primero que todo la Biblia Dice que tenemos que querernos Amar al prójimo Amarnos unos a los otros, Marti Claro que sí No, trata de no divertirse Si nos podemos divertir, ¿por qué no? Pero sin hacerle daño a nadie Así como estamos aquí ¡Viva Barbosa! ¡Viva Barbosa! ¡Viva Barbosa! ¡Viva Barbosa! ¡Viva Barbosa! La triste sol viano, hoy se fue corriendo 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 ¡Oye, compañero! ¡Oye, mamón! ¡Oye, mamón! ¡Mamón! ¡Mamón! ¡No, no escuches el gordo del swing! ¡Oye, mamón! ¿Estás escuchando, compadre? ¡Muñe, gracias! ¡Oye, mamón! ¡Muñe, gracias! ¡Muñe, gracias! ¡Oye, mamón! 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 Ya está bueno Hoy lo digo de emoción, soy persona temerosa Hoy me saco el corazón y se lo dejo a Barbosa Y yo no quisiera insistir, y esto es una vaina Ay, la salida que entiende un corazón, la salida que entiende un corazón Que trata como yo sentimental, la salida que solo sabe Dios Que duerme como debe simular, ay morena, ay morena, bailarás a olvidar Ay, morena, ay morena, bailarás a olvidar Ay, hombre, ahora me voy a parar Si te contienes, te vienes tu favor, si te contienes, te vienes tu favor Y yo no llame más para el dolor Y yo no quiero ser mi ojo de malas y yo, saliendo de tu veludo a la cabeza Ay, morena, ay morena Que un poco te interesa Eh, morena, ahí, morena Ay, morena, ¡cuato te interesa Un poco te interesa Tú dirías que soy un inocente porque soy sanamente incomplaciente Pero hay gente que piensa que este mundo es de ellos y más ninguno lo merece Es por eso que la tierra se entrepesa Positivo Pumas casas y edificios cuando la tierra se entrepesa Y ahí no vale, Padre Nuestro, cuando la tierra se entrepesa Pongo adiós, dice hasta aquí Ahí no vale, Padre Nuestro, porque a veces nos respetamos Y hacemos las cosas malas Pumas casas y edificios cuando la tierra se entrepesa A veces nos respetamos y a la gente hay que respetarla y después Estamos ahora, Milla Patel, llegamos a todos ¡Vamos! ¡Millapas, chicos! ¡Abran pista! ¡Que se vendió! ¡Se vendió! ¡Se vendió! ¡Se vendió! ¡Oh! 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 Wey, yo sé! Para que yo me déуco para que yo beba de herido yo Me quiero poder conmigo y me la bailas es una de mis cómodas Yo me diré que le pongo el caliente para que yo me dé herido Me quiero poder conmigo y me tuve muy libre para déjame a mi favor Miren aquí cuento que estoy chico y pétate la mamá de mis cómodas Miren aquí los ojos no me convitan, me dan un bolcaíto me dan un paquete prove, me gusta la mujer Miren la amor en la boca Un hombre que te enamore, que le haga sentir la reina Es la dueña de la noche Este voto therefore Para que tú me alegra Y quédese ты Y tu hermano era amigo Para que tú me alegra Ya se sholves happily Y aunque tú me alegra Y cuando te dan Y que tú me alegra Y cuando te dan Y cuando te dan ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!